Hola mis hunnies, bienvenidas a mi canal. ¿Cómo están? Yo sé que me he tardado mucho en hacer un vídeo en español. Me fui para México y luego después, ya vengo con mis excusas, ¿verdad? Pero me fui para México y luego cuando regresé tuve una semana libre y luego me volví a ir de vacaciones para Oregon para una semana entera también. No he podido subir vídeos en español ni en inglés. Pero estoy haciendo ya una meta que quiero subir los lunes en inglés y los jueves en español. Hoy les tengo, no un tutorial, pero les tengo una reseña de Colourpop y son los nuevos cream blushes que acaban de sacar y tienen, ¿cuántos? Tres, seis, ocho. Y cuestan 12 dólares que se me hace, no así que digamos súper barato, pero barato a lo normal por si vas a la Ulta o si vas a la Sephora. Un rubor de crema te sale más o menos a veces como en 40 dólares, 30, 20. Para mí, 12 dólares se me hace medio barato. Me lo voy a aplicar en los cachetes. No tengo nada de maquillaje ahorita porque quiero que ustedes puedan ver los colores y cómo se ve. So I really want you guys to see the actual pigment, la pigmentación de sus rubores. Ok, so lo que voy a hacer primero es que les voy a enseñar la reseña en mi mano para que ustedes puedan ver cada color y luego voy a seguir a aplicarlo en mis cachetes para que puedan ver. So vamos a empezar con eso primero. Se los voy a repetir otra vez, chicas. So van a salir a 12 dólares cada uno. Primero que les voy a enseñar se llama Sunset Strip. Y luego tenemos Cherry Blossom. Coyote. Angel Energy. TTYL. Poppy. Y el que me gusta mucho y ya lo he usado se llama Whole Mood. Y luego Bolli Baby. Y la brocha que voy a usar, chicas, es la de Rare Beauty. Esta brocha es para aplicar productos en crema, pero esto es para los cream blushes que ella también sacó. Esta marca es de Selena Gómez y no sabía. Y sacó sus cream blushes que están súper padre. Y sacó un brush, una brocha para aplicarlo. Y I love it. Me gusta mucho. Ok, so otra vez Sunset Strip. Lo voy a aplicar así. Y me lo voy a aplicar súper pesado. Ok, so aquí está este color. Voy a aplicar mucho para que ustedes puedan ver. Ok, so este es Sunset Strip. So este se llama Cherry Blossom. Creo que también un sello este también. Está muy, muy bonito. Oh, sí, está muy bonito. A mí me gustan mucho los tones rositas en rubores. Si son de polvo de crema, I love. Oh, yes, I love pink. Ok, Cherry Blossom. Ok, ahora me lo voy a quitar y voy a aplicar lo seguido. Qué bueno que no me hice mi rostro. I was like, no me lo quiero hacer porque me lo tengo que otra vez aplicar. You know. Ok, chicas. Ahora voy a entrar con el color que se llama Coyote. Que este color sería súper bonito para alguien que esté más morenita que yo. This will look really, really pretty. So vamos a aplicarlo. Y sí se ve medio rojito. Está bonito. Como si estuviera yo un poquito más bronceada. This will look really pretty. So este se llama, otra vez, color Coyote. El próximo tono se llama Angel Energy. So este color está muy bonito. A mí me gustan mucho los colores de rubor como en este tipo de tono. Like a peachy nude. Oh, sí. Me gusta mucho así a mí. También como pueden ver, sí está bien pigmentado. It's so pretty. Sí. Cuando te lo aplicas, cuando ya pones tus polvos arriba de este rubor, se ve muy, muy bonito. Tengo el color TTYL, que está un poquito más rojo. También ese color se va a ver súper bonito en la piel más morenita. O también en la piel así clarita como la mía. Se ve como que si te quemó el sol, ¿no? Como si estuvieras en la playa todo el día y te quemó los cachetes el sol. Ok, TTYL. Next. El color poppy. Tenía una clienta cuando yo hacía pestañas. Ella era de England y me decía poppet. Me decía, hi, poppet. La extraño. She was super cool. Oh, yes. Este es como un durazno. Un color durazno. This is really pretty, actually. Durazno. Poppy. Ok, nos quedan dos más. Tengo el color Whole Mood, que como les había comentado hace ratito, ya lo he usado. Como pueden ver, me gustó mucho. Cuando usé este rubor, dije, oh my God. Sí, these are really good. Es que me gustan así. A mí me gustan mucho así rositas. Está fuerte, pero no así, like, súper fuerte. I love it. So cute. Otra vez se llama Whole Mood. El último. Bolly Baby. So cute. Es como un dark rose. Un rosita así oscuro. Rose. Oh, this color is pretty. Un poquito más oscuro que este, como pueden ver. Quizás voy a usar este hoy. Ok, ya usé los otros. Yeah, this one's really pretty. Ok, Bolly Baby. Ok, chicas. Ahorita regreso. Déjame hago mi rostro. Y ahorita vengo para enseñarles la aplicación del rubor. En vivo. Como se debe de aplicar. Hola, hola, chicas. Las tengo bien cerquitas. Para que ustedes puedan ver. Oh, me picó algo ahí. I was like, what is that? Las tengo súper, súper cerquitas a mi cara, a mi rostro. Porque quiero que miren el rubor de cerquitas. So, como les he comentado, creo que voy a entrar. Quise entrar al color este, Bolly Baby. Pero creo que voy a entrar al que me gusta mucho. Que se llama Whole Mood. Quiero entrar yo a este porque se me hace súper, súper bonito. Como ya me lo he puesto, sé que se va a ver muy bonito. So, voy a usar esta brocha que les había comentado de Rare Beauty. Voy a entrar aquí. Y como pueden ver, ahí está el producto. Y me lo voy a aplicar aquí arribita. Los colores están... Están fuertes, pero no así que digamos súper, súper fuertes. Pero está bonito, miren. Claro, no es igual como los de la Juvia's Place y los de Rare Beauty. Porque esos son súper, súper pigmentados. Este también está pigmentado, pero no así mucho. Pero está muy bonito. And I love it. Look how pretty it is. Y esta brocha me gusta mucho. Porque lo aplica muy bonito. Y claro, tú puedes aplicar la cantidad que tú gustes. Si quieres aplicarlo más, puedes aplicarlo más. Entonces, ponerle más capas se puede ver más intenso. Listo, chicas. Ok, me voy a terminar todo mi rostro y mi maquillaje. Y ahorita les regreso con ustedes para aplicarme mi rubor en polvo. Y para terminar este video. Denme un segundo. So, estoy haciendo dos videos en un día. So, y se me olvidó, quíteme la camisa. Y I'm like, ay no, qué hueva, para cambiarme la camisa. Pero me la voy a poner ya al final del video. Pero por ahorita quiero enseñarles cuál rubor voy a usar. So, estoy usando dos rubores en polvo. Como ustedes pueden ver ahorita. Se ve muy bonito el que aplicamos. Que es el de, ¿se acuerdan? El del Colourpop. El de crema. Whole Mood. So, ese es el que tengo ahorita en los cachetes. Como pueden ver, se ve muy bonito. Pero claro, ahí no voy a terminar yo. Lo pueden dejar así si ustedes gusten. Porque se seca mate. So, ahí sí lo pueden dejar. Pero ya saben, a mí me gusta mucho el rubor. Y también quiero, por ejemplo, si voy a usar yo este maquillaje para una fiesta. Quiero que me dure el rubor. Porque ya saben que el rubor se desaparece. Se quita bien rápido. So, voy a entrar en capas con dos diferentes rubores en polvo. So, el primero que voy a usar es el de MAC. Y se llama Blush Baby. So, el que voy a usar ese lo voy a aplicar aquí en esta parte de la cara. A los lados. Y también lo voy a aplicar en mi sombra. Y lo voy a jalar así para abajo. También este look, también lo grabé. Si lo quieren ver en inglés, sale el lunes. Por si gustan ver este look que hice. Está muy bonito. Y así lo puedes dejar si gustas. Pero voy a entrar a otro. Es el de Candy Clouds. De Too Faced. Y está muy bonito porque está súper rosita. Se ve súper intenso. Pero se los prometo que cuando te lo pones en la piel. No se ve así tan intenso. Ok, chicas. Se lo voy a aplicar aquí. Cuando sonrío. Y lo voy a jalar para acá. Pero voy a evitar de tocar esta parte. Porque ahí fue donde aplicamos el primer rubor. So, nomás lo quiero aplicar aquí. Y lo voy a jalar para acá. Ok, me voy a hacer mis labios. Y voy a terminar mi rostro. Y voy a terminar el otro video que estoy haciendo. Y ahorita regreso con ustedes para despedirme. Ya me cambié mi blusa. So, ok, chicas. Ese fue el tutorial o la reseña en los nuevos colores de rubores de Colourpop. Que están en crema. So, para mí, I love them. Me gustan mucho. Porque uno, el precio, $12. Y se difuminaron muy bonito. Como ustedes pudieron ver. Claro, yo podría usar otro rubor más fuerte, más intenso. Pero me gusta más, like, a rosy. Un color rosita en mis cachetes. Por eso yo usé el que usé el día de hoy. Pero también, como les comenté. Pueden aplicar más capas. Para que se miren más intenso el color. Pero me gustaron. I'm in love with them. Y claro, los voy a seguir usando. Porque sí, de verdad, sí me gustaron mucho. Yo quiero saber si les gustaron. Los van a recoger. Los van a comprar. Déjenme saber en los comentarios. Yo quiero saber. Y con eso, chicas, me despido. Las quiero mucho. Y qué bueno que hice otro video en español. Extrañaba mis videos en español. Ojalá y les gustó este. Si quieren ver más videos en español, dale like a este video. Nos vemos el lunes. Si quieren ver este maquillaje que yo hice. También lo grabé. Pero lo grabé en inglés. Este lo voy a subir el lunes. Las amo. Besitos. Hasta luego. Bye.